Bueno, entonces estamos aquí en el SENA, pues los compañeros de automatización industrial de la ficha 171-938, montando un circuito de álgebra, pues, Boreal, ¿cierto? También aplicando, pues, el mapa de Carnot para simplificar un poco y, pues, haciendo un ejercicio que se llama el toldo automático. Entonces dice que se desea realizar un circuito de control para controlar el toldo del techo de una vivienda. El toldo tiene diferentes funciones, como la de dar sombra y proteger del viento y la lluvia. Es un toldo resistente al viento y la lluvia y que mantiene la terraza seca en los días de lluvia. Y el circuito tiene las siguientes entradas, S si hay sol, L si llueve, B si hay viento, F si hace frío en el interior de la casa. Según los estados de las entradas, se bajará o se subirá el toldo. Esto se realizará mediante las señales de la salida BT, donde BT igual a 1 indica que el toldo debe estar abajo. Y 0 que debe estar arriba, o sea, subir, debe subir. El circuito que acciona el toldo debe funcionar de la siguiente manera. A, independiente del resto de las señales de entrada, si llueve, se debe bajar el toldo. No se considera posible que simultáneamente llueva y haga sol. Si hace viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Una excepción, si hay viento y el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente en la casa. Si no hace viento ni llueve, solo se bajará el toldo en los días de sol. Y cuando haga calor en el interior, para evitar que se caliente mucho la casa, habría que hallar la tabla de la verdad y las expresiones de forma conjuntiva. B, 1, sol, L, 1, llueve, S, 1, mucho viento, F, 1, hace frío. Bueno, listo, entonces aquí nos dice pues que, como ya sabemos, si hace sol, si llueve, si hace mucho viento y si hace frío. Entonces, vamos a aplicar la tabla de la verdad. La tabla de la verdad dice que si hace... Dice que si todas las variables B, L, ya. Pero entonces nos dice que si todas las variables B, L, S y F están en cero, el B, T debe estar también en cero. O sea, el toldo está abajo. Entonces acumulamos aquí en estos momentos que está en cero y el LED está apagado. Bueno, entonces en estos momentos también pasamos a otra variable que nos dice que L, X, sol, lluvia y viento y hace frío. Entonces nos dice que está haciendo mucho viento. Entonces el toldo se baja inmediatamente. Activamos con el cable naranja. Mire que aquí lo pasamos de cero. Apagó. Lo pasamos a uno, ¿cierto? Y quiere decir que está haciendo mucho viento. Entonces el toldo enciende. Bueno, entonces como podemos ver, como decíamos ahorita, está encendido el toldo.